¡Suscríbete al canal! Principalmente física, 18 horas de gimnasio al día Sí, porque vemos que esto tiene que ser un destructor de brazos, ¿no? Sí, 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 me machaca mucho los antebrazos, abductores... De hecho, te ha salido un bulto, ¿no? En el brazo Bueno, el del brazo, sí Podría mentir el otro, pero me ha salido un bulto aquí A ver, a ver... Hostia, tío... Dando gas, ¿no? Dando gas, pero no era con esta, ahora persiguiendo a esta Ah, bueno, hostia En un test oficial Sí, ¿no? En Rancho Canudas, hicimos dirt track en moto y ahí descubrí que esa no es mi pasión Bueno, entonces, ¿qué? ¿Apostarás por esta categoría toda la temporada? Sí, la categoría 50... ¿España o tocaremos otros países? No, tocaremos mundial, tocaremos mundial este año Sí, mundial, va Este año tocaremos mundial, yo por menos de eso no me muevo ya Pero me dicen que el piloto... Que has bajado al piloto oficial, ¿no? El piloto oficial está ahí en el suelo Sí, sí, sí Ha tenido un berrinche hoy y el jefe de equipo me ha cedido su máquina Vale Y hoy salimos con la máquina oficial ¿El jefe de equipo confía en ti, en tu buen hacer? Sí, 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 sí Hay confianza, transparencia y amor Ah, vale, vale, vale Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy y nada Esperamos sorprender con la pole ahora e informamos todo el fin de semana Vale, vale, muy bien Suerte, gas Hombre, buenas Pues nada, aquí en el gym nuestro haciendo un poco de crossfit Hostia, que ya me viene, me viene Venga, va, va, va ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¿Y las caídas de gancho dónde son? Ahí va Nacho Bueno, aquí estamos con Nacho Nacho, ¿qué tal mi cuat? ¿Cómo lo has visto? Bien, bien Lo único que cuando estoy cansado no llego al gatillo Pero bueno, es cosa mía Pero cuando giras, gira, ¿no? Esto es más sensible que el de Iván Cuando giras, al de tirón ¿Y de chicha qué tal? Heavy, heavy Heavy, ¿no? Bueno, Iván Estamos haciendo la entrevista al piloto Nacho que ha probado el cuat ya Dice que gira más que el tuyo, que corre más que el tuyo Suspensiones, ¿qué tal? Amortiguar más Amortiguar más Amortiguar más Amortiguar más Si me dice que hace algo más, tío Tira ahí al tuyo No me lo creo Hace más ruido, hace más ruido Hace más ruido No me lo creo, son rumores Son rumores Sube más rápido todo Se levanta ¿Todo? Todo, todo Todo, todo Todo, todo, todo Pues igual me tendría que cambiar Gracias, gracias Bueno, ya está aquí la prueba de Nacho Así que bueno, repetiremos Piloto de élite Probalo tú Nacho Montaigne Probalo tú Ahora voy a probar yo el bicho Venga, vas Vas Edu Puch de bala en cabeza Recupera posición Lleva botas Va con ventaja Se escapa para el salto Corre, Ian Remonta, hijo Corre, Ian, corre Corre, Ian Interior Coge rebufo Adelanta, Ian Fotofinish Empate Empate de última hora Ahora hay que revisar las imágenes Ian, ¿tú qué crees que ha ganado? Está muy duro ¿Quién ha ganado, Ian? Yo te voy a tener un premio Bueno, ahora nos hemos pasado a la Human Race Y estamos bien La Aspartan Lo que pasa es que la cantera sube Muy fuerte Y yo, claro, yo ya llevo mucha noche Yo ya... Pero bueno, ahí aguantamos, ¿eh? Sí, pero ahora vamos a hacer el rai Ian, ahí te he ganado, ¿eh? No, te gano yo No, el primer tramo era mío En el T1 Vamos a solicitar que entre el bar Y Fotofinish, ¿eh? La Fotofinish Porque yo creo que ahí iba dominando todo el tramo Lo que pasa es que yo me apago como una vela Y ahí me apaga un... En la curva me venía abajo Ya está aquí todo miseria Pero bueno Bendita Mira, mira la juventud Sigue ahí a por más Estos chavales, estos chavales Son de goma Son de goma, chavales Ya, señores Crossfit, crossfit Y te he grabado ¡Ya está! ¡Que ya estoy grabando, va! ¡Va! ¡Que estoy grabando! ¿Qué pasa? No, no Y que me hagas a por el cual, digo Ah, no, Iván, Nacho Ahora cuando venga lo paro Va, que estoy... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vais a hacer, Iván? ¿Cómo transcurre la jornada? Bien Jornada favorable Jornada divertida Vais haciendo un poco de sesión Un poco de sesión Un poco de sesión Un poco de sesión Un training Un training Ha habido... Sí, ha habido clips bonitos Ha habido fotos más chulas aún Ha habido carrera de maratón humana Una human race Una human race Muy reñida Muy reñida Y ahora ya lo último de día Y ahora es hora de llenar la tripa y... Vas a tirar ya el backflip Te voy a tirar el backflip No hands Así Backflip no hands, vale En la cama, seguramente Iván, como siempre, eres un valiente No tienes límites No tienes límites Se ha comprado un pasco y quiero amortizarlo, ¿no? Y ya está Fácil, fácil y sencillo Y nada, hasta aquí hemos llegado Volveremos En la próxima retransmisión Adiós En esta, no, a ver Va, va ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Pues nada Le hemos dado el botoncito ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja!